La verdad que la energía que hay en el grupo es increíble, creo que es algo que ellos lo venían soñando hace mucho tiempo y bueno, estamos con muchas ganas de que empiece mañana mismo el torneo, creo que nos preparamos bastante y bueno, lo que más queremos, como quiere cualquier jugador por ahí, es jugar. Sentimos mucha emoción, sentimos mucha responsabilidad en el entrenamiento, por primera vez Misiones se para como equipo y vamos a salir a defender nuestra bandera con mucho orgullo.